Tantra no significa promiscuidad desenfrenada como lo han proyectado los estadounidenses. Tantra significa una tecnología. Hay muchas cosas, si digo las cosas que suceden a mi alrededor, son demasiado de cuento de hadas. De repente, te vuelve como, la vida es un juego, ya no es una lucha. Namaste, ¿puedes hablar sobre el mentalismo? ¿Qué es mentalismo? Mentalista como... Oh, el mentalista, esa película, como eso. Mentalismo, sí. De acuerdo. No, no te guíes por la película de Hollywood. Muchas cosas exageran allí, pero ¿puede la mente humana hacer cosas? ¿Afuera? Claro que sí. Claro que puede. Hoy en día, si pronuncio esta palabra, estoy seguro de que hay un montón de malentendidos, porque esto viene de otra parte. Esto es lo que significa Tantra. Tantra no significa promiscuidad desenfrenada, como lo han proyectado los estadounidenses. Tantra significa una tecnología. Tecnología significa... En esos tiempos cuando no teníamos ningún instrumento externo de tecnología, nos dimos cuenta de que el grado más alto de tecnología está aquí. ¿Y cómo ejercer esto de muchas maneras diferentes? Ahora, si queremos ver fuera de la puerta, necesitamos un periscopio. Ahora alguien encontró una manera de mirar más allá. Sin un periscopio. Usando tu mente más allá del ámbito de tu cuerpo. Ahora mismo la mente funciona dentro del ámbito de tu cuerpo. ¿Quieres usarla allí? Es posible hacer eso, no es que no sea posible. Es solo que... Se creen todo tipo de cosas salvajes y absurdas, si recortas esas cosas. En muchos sentidos, sabiéndolo o sin saberlo, muchos de ustedes usan esto. Creas lo que quieres en el mundo, cuando realmente lo quieres. En cierto modo, es simplemente tu enfoque, lo que hace que esas cosas sucedan. Tal vez no sea tan tangible como lo es en un cine, pero cada uno de ustedes hasta cierto punto lo está haciendo, ¿no es así? ¿Con qué eficacia lo haces? Depende de... Hay muchas cosas, si digo, las cosas que suceden a mi alrededor. Son demasiado de cuento de hadas. Yo no creería esas tonterías si alguien me las contara, así que no te las diré. ¿Por qué no quiero que creas o no creas esas cosas? Pero todos los días, la gente que me rodea es testigo de cosas que creen que son nada menos que un milagro, pero no hay milagro. La vida es un gran milagro. ¿Eres parte de él o estás fuera de él? Esa es una gran pregunta. ¿No es esto un gran milagro? ¿Este tipo come un fideo y se vuelve así? ¿No es un milagro? Pregunto. ¿Es un milagro, no es así? La pregunta es, ¿estás conscientemente en él o estás fuera de él? Esa es una gran pregunta. Si estás en él. Él es, mira, si usas algún pensamiento. Esto es, bueno, él preguntaba cómo lo hacemos al principio. Supón que generas un pensamiento. ¿Has notado esto? Supón que generas un pensamiento. Y luego inviertes tu emoción en este pensamiento. De repente este pensamiento se vuelve boom. ¿Ah? ¿Sí o no? Ahora mismo, genera un pensamiento. Oh, ella es una persona tan maravillosa. Pero ahora invierto mi emoción en ese pensamiento. Ahora de repente, no eres solo otra persona para mí. Eres otra cosa para mí. ¿Es realidad o no? Solo porque tú invertiste tu emoción en tu pensamiento. Ahora viene lo siguiente. Si inviertes tus energías de vida en él, conscientemente, de repente esto se convertirá en algo completamente diferente. De repente, te vuelves como, la vida es un juego. Ya no es una lucha. Porque los milagros siempre están sucediendo. Pones una pequeña semilla, se convierte en un árbol. Él se come un fideo, se convierte en un hombre. Estoy diciendo, esto le está sucediendo a... Está sucediendo todo el tiempo, solo mira. Pones suciedad en la raíz, solo mira, se vuelve fragancia. ¿No son milagros y milagros por todas partes? La pregunta es solo, ¿eres conscientemente parte de esta creación milagrosa? ¿O estás atrapado en tu propia lógica y fuera de este milagro? Esa es la gran diferencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!